Juan, antes que nada, te saludo directamente en tu casa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien. Gracias. ¿Tú qué tal? Gracias también. Muy bien. Aquí, pues, batallando, ya ves, con la tecnología, sobre todo con el internet, que pues no es nada raro. Pero bueno, ¿ya listo para el quince de septiembre? Ya, todo listo. Apple anunció ayer en su página oficial que el día, el siguiente martes, dará inicio el evento que hacen cada año, donde se presume vamos a poder ver ya el iPhone 12. Aunque ayer a las once y media de la noche subió el rumor de que probablemente no hay iPhone 12, pero sí un nuevo Apple Watch y probablemente el evento se dirija más hacia los iPads. Yo creo que esto es parte de la estrategia para generar más interés en el evento, porque es un evento que va a ser 100% online. No va a haber invitados, no va a haber prensa, no va a haber fans de la marca ni empleados de la compañía. Es un evento, pues, cinematográfico, se le pudiera llamar, porque va a estar todo el personal de Apple que se dedica y que presentan los keynotes. Van a estar solos frente a las cámaras y probablemente a un extenso equipo de producción, pero no va a haber invitados como lo habían hecho desde el principio. Eso es. No, yo creo que, a ver, no sé, salvo tu mejor opinión, que es mucho más calificada que la mía en este tema principalmente. Si no anuncian el iPhone 12, pues yo creo que no tiene gran chiste, ¿no? Si no anuncian el iPhone 12 va a ser momento de comprar acciones de Apple porque van a bajar dramáticamente. Siempre bajan por estas fechas basado en la especulación. Pero también hay que entender que la producción en China estuvo frenada en ceros, apagada prácticamente durante casi 100 días, un poquito más. Y, pues, cuando ellos fabrican un iPhone, pues no fabrican o ensamblan uno, fabrican millones de piezas. Entonces, sería entendible que a lo mejor no lo alcancen a sacar. Pero, como dices tú, ¿para qué anunciaron el evento ayer? Digo, siempre, ellos son expertos en esto de, acuérdate, como tú me dijiste alguna vez, en marketing no hay casualidades, o sea, ni hay errores. Este, lo están haciendo adrede para fomentar el interés. Y, bueno, pues, vamos a ver qué pasa el siguiente martes. A estas horas ya habremos, este, ya vamos a saber qué fue lo que pasó. Sí, porque de ayer, casualmente, cuando ya me enteré del tema que traías para hoy, dije yo, pues, ya está listo el iPhone 12. Ya debe estar listo. Ese es el evento. Pero, pues, por lo visto, pues, no es nada seguro y es parte, como dices, de esta expectación que genera este evento. Cuando te dije, está listo para el 15 de septiembre, no estábamos hablando precisamente del grito de la ceremonia, el grito de independencia, que también en muchos casos será de manera virtual, sino de este gran evento de Apple, que, bueno, pues, acá, por cierto, te quería comentar, aquí encontré el artículo. Dice que la producción del iPhone 12 apenas va a comenzar, Juan. Exactamente, o sea, hay notas por todos lados, pero, pues, acuérdate, en la época de la hiperconectividad, de la hipercomunicación, pues, cualquiera puede subir cualquier cosa, entonces, puede, eso puede, eso son fake news, que a veces también las mismas compañías las generan para manipular el precio de la acción. Eso no es ningún secreto. Pero, entonces, pues, vamos a ver. Hay una, sí, perdón, ese es un portal que se llama Nikkei Ashen Review, que, que son especializados en este, en este tema de tecnología, ellos tienen información verificada, que la producción, bueno, que el diseño está listo, que comienza a finales de este mes. Entonces, para finales de año podría estar listo el iPhone 12, según esto, ¿no? También puede ser. Bueno, pues, puede ser el cálculo que se haga para finales del año, porque también, pues, la economía no anda muy bien, que digamos, como para que se pongan a vender un nuevo iPhone, que quién sabe qué precio saldrá, ¿no? Exactamente, ese es otro tema, o sea, en medio de la peor crisis mundial, pues, tampoco es muy buena idea sacar un iPhone, porque seguramente van a costar lo mismo. Hay rumores de que como ya le van a poner 5G para hacerlo más barato, ya no va a traer cargador ni audífonos, porque lo que dice Apple es que dice, pues, todo mundo tiene un cargador y audífonos, ya no los necesitan. Entonces, este, hay muchos rumores alrededor del lanzamiento del nuevo iPhone, porque al final es, pues, el iPhone COVID, o sea, es el iPhone que se va a lanzar en medio de una crisis mundial, tanto sanitaria como económica, pero, ojo, pues, para ellos sería gravísimo quedarse atrás de Samsung. Samsung, a pesar de todo, sacó su Galaxy Note 20 y su Galaxy S20. Entonces, no creo, de verdad, no creo, me cuesta mucho trabajo pensar que Apple se dejara tomar esta ventaja tan grande por su competidor tan grande, o sea, por su principal competidor, pero así son las cosas. O sea, hay quien tiene oportunidad de hacer una cosa y hay quienes no. En este caso, probablemente sea Apple quien no tuvo la oportunidad de sacar su iPhone a producción, porque hay que entender una cosa. Apple produce 4 o 5 productos y Samsung produce, pues, desde baterías hasta refrigeradores. O sea, tienen más líneas de ensamble, tienen más gente, tienen, obviamente están diversificados y por eso no tienen la cantidad de dinero que tiene Apple en una sola empresa, pero sí, Samsung es mucho, mucho más grande que Apple. Entonces, pues. Eso es lo interesante. Sí, además es parte del ambiente de expectación. Aquí me dicen, todo está listo, no se apuren, vamos a tener el iPhone 12 para el quince de septiembre. Ah, carajo. Ah, bueno. A lo mejor es Tim Cook el que te está mandando un mensaje. Señor Cook, por favor, póngase en la línea telefónica y lo digamos aquí con Juan de Ávila. Bueno, pues vamos a ver qué pasa y estaremos tú, estarás desde que amanezca, yo creo, pendiente. ¿A qué hora está programado el evento? El evento es a las diez de la mañana, este, de la, yo creo que es hora de San Francisco. Entonces, no sé qué hora sea aquí en Culiacán, pero por si acaso yo voy a estar desde las ocho. Te digo. Muy bien, Juan, pues muchas gracias. Por favor, tus redes sociales, tu WhatsApp, porque ya me empezaron aquí a llegar mensajes de texto, me diéndome preguntas, estas son para ti. Muchísimas gracias, claro que sí. Mi WhatsApp es el 6677967719. Muy bien, 6677967719. Escríbanle a Juan de Ávila y si tiene algún problema con las clases en línea, cualquier problema que no sirvió el internet, que no está funcionando esto, que lo otro, escríbanle, seguramente los va a sacar del apuro. A veces se tarda, nada. Sí, ya lo comprobé, se tarda, como yo también, pero es seguro que les va a responder. Juan, y estás en todos lados ya, ¿no? En Twitter, en Instagram, en todos lados. Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Juan de Ávila MX. Pensar que hace algunos años no quería saber nada de redes sociales de este hombre que están ustedes escuchando. En 2017 abrí mi canal de YouTube y dije, ¿y esto para qué? ¿En qué bronca me estoy metiendo? Bueno, pues ahí lo tienen ahora, ahí lo tienen ahora un montón de seguidores porque lo caracteriza algo que es su sentido de servicio por encima de todo. Y yo te agradezco mucho que atiendas a nuestra audiencia y ahora a tus seguidores en redes sociales. Juan de Ávila MX. Muchas gracias, Juan. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace el gran favor de escucharnos y a ver si ya pronto las autoridades de protección civil me permiten volver a la cabina. Nosotros estamos aquí, hagan lo que nos diga la Secretaría de Salud y por lo pronto, sana distancia. Saludos en tu casa, a tu familia, muchas gracias. Gracias, Víctor, hasta luego. Y pronto te esperamos por acá. Sí, sí extrañamos a todo el equipo, sí, de verdad se les extraña mucho. Como esto ya me gustó.